A las puertas de la gloria Llegó Pastora a llamar Y San Pedro emocionado Las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casiná Andaluza y española Gitana, Sipina Me llamo Pastora Imperio Pastora Imperio Pa' lo que guste mandar Tenía los ojos verdes Y los tengo que ir a amar Por mucho que rízo el rizo Verde qué, verde será Y usted que vende, que quiere Que sabe hacer Pues verá Sé llevar una mantilla Y un avatar midonal Y moviendo los pinreles Nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua De una España trasnochea Y yo me río lo mío De eso de la antigüedad Porque levanto los brazos Y me pongo rebelado Y me pongo rebelado Diciendo por lo vaina Y al que lo quiera escuchar Y me pongo en la antigüedad Como la girarda Ahora Pastora no tiene edad Como la torre del oro Y el palacio de Santermo Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles En una juerga real Entre Isabel y Fernando En la Granada Imperial Y no hay taco de hermanate Que lo pueda demostrar Sea que no, sea que no Que pastora, pastora, pastora Pastora, imperio Ni quiere ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora, imperio Ni quiere ni tiene edad Ni quiere ni tiene edad Ni quiere ni tiene edad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!